Tata Quispe sospecha que Evo está detrás de la movilización de maestros. Con respecto a la movilización de los maestros, el exdiputado Rafael Quispe sospecha que el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, estaría detrás de las medidas de presión del sector, esto para desestabilizar la gestión del gobierno de turno. Cuestionó que los profesores no ganan tanto como para comprar de forma masiva petardos para sus protestas. ¿Tantos petardos? ¿Tú crees que el maestro que gana poca plata tiene plata para gastar tanto petardo? ¿Tú crees que tiene plata? Yo, mi hipótesis de que Evo está financiado con la desacordación de la plata que tienen de los funcionarios. Al magisterio. Al magisterio. ¡Tanto petardo! ¡Oh!